El partido de Irán Mier y de Diego Reyes es perfecto. ¡Vamos! ¡Va ganando México! ¡Un perigoso! ¡Ambra segundo! Se venía en el pie de deseado Silo buscando el remate. Ya no alcanza a pegarle a la pelotadía. ¡Ambra último! Es tirado la pierna y se ve después de que Damiáu peina el balón. ¡Órale! ¡Que va ganando México! ¡Ándele! ¿Cuántos? ¡2-0! ¡Uh!